Nosotros dividimos desde mi concepto al fútbol en tres etapas. La primera etapa es aprender a jugar a la pelota, la etapa de la fundamentación. Ahí se necesita un ayudador, que no enseñan a jugar a la pelota, lo que hace generar el ambiente, la escenografía, para que el niño aprenda a jugar por medio del juego. Después hay una parte juvenil, que necesita de un formador. Y después viene la etapa del profesional, donde ahí va a necesitar un entrenador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa pirámide de formación se da vuelta y los entrenadores van a trabajar al fútbol infantil, todo termina mal. Porque el entrenador de primera división tiene como gran objetivo el triunfo deportivo.